El baño fino a la ciudad, al baño fino a la ciudad, una mancha le cayó, una mancha le cayó. Por qué no es precioso, por qué no es precioso, por qué no es precioso. Por qué no es precioso, por qué no es precioso, por qué no es precioso.